Amigos, amigos, bienvenidos a Mentes Sin Límites. Estamos muy contentos de iniciar la emisión del día de hoy. Por supuesto, contentos y entusiastas. Queremos anunciarles a todos ustedes que este domingo vamos a tener una reunión muy especial. Vamos a compartir lo que es estrategias de poder para los hombres y para las mujeres. Estrategia de poder, el núcleo, esencialmente está abocado a lo que es reconocer aspectos del sexo opuesto. En realidad, señoras y señores, conocemos muy poco acerca del sexo opuesto. Muy poco. Entonces, en estas reuniones, que van a ser 5, no va a estar a 150. Hemos decidido que esté a 100 soles para que todos puedan asistir. ¿Para quién está dirigido este evento? Está dirigido para personas de 15 años para adelante. Si usted tiene entre 15 años a 100 años, puede participar. Y en realidad, estas pautas que se les va a dar, nos va a servir para todo ámbito. Nos va a servir, por ejemplo, para el ámbito vinculado con la pareja. Nos va a servir para el ámbito relacionado con los vínculos laborales que podamos tener. Compañeros de trabajo, labores, con vecinos, con personas que de repente quiero conocer y reconocer en un aspecto específico, etcétera, etcétera. Entonces, amigos y amigas, este domingo es a las 3 en punto de la tarde. El conocer, por ejemplo, cómo funcionan estructuralmente, cerebralmente, los hombres y las mujeres. Funcionamos distinto. En cuanto a los sentidos también. Los hombres tienen una forma de ver las cosas, distinta el de las mujeres. Yo sé que cada persona es distinta. Particularmente es distinta cada persona. Pero hay unas cuestiones que son fundamentales o son muy fijas dentro del género. Esos detalles con respecto al género van a ser explicados y también se va a dar una serie de pautas para yo poder establecer un mejor vínculo y contacto. Vamos a ponerlo esto en el terreno. Tú quieres establecer de repente un mejor vínculo con tu pareja. ¿Quieres de alguna manera empoderar a alguien, a tu existencia, que puede ser una pareja potencial? ¿Quieres de alguna manera también utilizar estos principios para, de repente, lo que son ventas, contactos, etcétera? Esto sirve. Señoras y señores, este es un importantísimo aporte basado en qué? Un poco en los enfoques de Robert Greene, que escribe un libro que es muy interesante, que se llama La Estrategia o el Arte de la Seducción. También escribe las 48 leyes del poder. Las 48 leyes de poder. También vamos a basarnos en los estudios de Alampis. Vamos a basarnos en la programación neurolingüística. Aspectos relacionados con el condicionamiento. Aspectos relacionados con la hipnosis para hacer uso de la comunicación adecuada en los estadios intermedios, en los estadios de confusión, en los estadios de sueño. ¿Qué tipo de predicados, palabras se tienen que emplear? ¿Cuáles son las palabras y frases de poder? ¿Cuál es el impacto emocional que tenemos que darle para que en la entonación de la voz también pueda generarse un mayor impacto? Puede parecer hasta cierto punto estrategias de manipulación. Sí, pero es mejor tener esta información a no tenerla. Y segundo, también buscar una auténtica negociación en la que ambas partes salgan beneficiadas. Porque toda negociación en la que yo, entre comillas, salgo beneficiado y la otra parte no, tarde o temprano eso me va a pasar una factura. Entonces, parte de las estrategias de comunicación es que siempre ambas partes salgan beneficiadas y eso lo tenemos muy claro. Bueno, el día domingo vamos a iniciar una ronda. Van a estar muy buenas las prácticas. Y este domingo ya arrancamos. Este domingo es a las 3 en punto de la tarde. Ya no va a estar a 150, va a estar a 100 soles. 5 fechas. Y vamos a compartir estas clases con muchísimo cariño. Y vamos a incluir lo siguiente. Ustedes van a tener el audio del compartir, punto número 1. O sea, las clases van a ser grabadas y ustedes van a tener en MP3 todas las clases grabadas. Siguiente. Algunos libros que ustedes quisieran en particular van a sacarse copias. Algunos libros no los encuentran en librerías ni los encuentran tampoco en Quilca. Entonces, por eso es que de repente vamos a sacar libros específicamente para las personas que asistan al evento. Las recomendaciones específicas obviamente se van a dar en las clases. Y eso sí te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida en todo sentido. Y lo que tenemos es información y con muchísimo gusto vamos a compartir. Eso es lo que tenemos como propósito. Este domingo es un gran evento. Es único. No lo vamos a repetir. No va a repetirse este evento. Contamos con un grupo y de ahí hasta el otro año. Y de verdad que yo normalmente no estoy dictando muchos talleres. Y este taller sí lo estoy dictando yo. Y estoy dispuesto a entregar todo lo que sea conveniente. Aquí está nuestro amigo Leonardo Sánchez que dice los invito a visitar mi página artedesanar.com Encontrarán libros en PDF y frases motivadoras. Ah, no, ese es el día de ayer. Entonces, invitamos a nuestros amigos oyentes también a que puedan conectarse a través de la página web. Muy buenos días, Miguel Gustavo. ¿Cómo estás? Invitamos a nuestros amigos a que se comuniquen en la página web de Radio Cielo. Radiocielo.com.p Ahí está el chat. Y de paso que también las personas pueden sintonizar el espacio de radio. Este espacio de radio y toda la programación de Radio Cielo. Ustedes también pueden escucharlo a través de la página web www.radiosielo.com.p Agradecimiento a nuestro gran amigo Ivano Ferrua que nos acompaña en la sala de audio. Un gran amigo. Agradecer a Fans Perú, prestigiada emisora que también está en conexión en estos momentos con nosotros. Y también esta emisión sí está siendo filmada. Todas las emisiones, al menos de las que salimos aquí a través de Radio Poder Total, están siendo filmadas para luego que ustedes lo puedan apreciar en YouTube. Muy bien amigos, en esta primera parte del programa está con nosotros Edwin Pérez Brassini. Y tenemos ya una fecha fijada para lo que es este evento importante de lo que es Reiki. Porque yo sé que hay un grupo importante de personas que está muy interesada, no interesada, sino muy interesada con respecto a esta instrucción de lo que es Reiki. ¿Cómo se hace Edwin? Buenos días. Bien, un saludo a todos. Muy interesante lo de Reiki. Bueno, vamos a conversar sobre de todo un poco y un poco para adelantarnos lo que será Reiki, ¿no? ¿Qué viene? ¿Reiki 2 o Reiki 3? Reiki 3. Ya hemos conversado contigo y con... Con... Con Paco. Paco Gameta. Allá. ¿Por qué? Allá con este... ¿Con quién más conversamos? No, acá afuera hace un... Ah, ya claro, sí, sí, sí. Viene Reiki 3, amigos y amigas. Reiki 3, hay personas que en años anteriores se quedaron en Reiki 2. Cierto. Pueden empalmar tranquilamente Reiki 3. Sí, en realidad la vida es un empalme, ¿no? La vida es un fluir continuo y el hecho es de que uno se suelta la posibilidad. Ajá. Ya tenemos la fecha, tenemos el tema. Reiki 3 es dentro del esquema del Dr. Mikau Usui, que recuerden, son cuatro niveles de Reiki. El nivel 1, Shoden, Okuden, el Shimpiden, comienza en el nivel 3. Shimpiden es la primera parte de la maestría, donde uno comienza a utilizar el símbolo maestro en el Reiki. Un símbolo que le da una importancia mayor a tu Reiki en diferentes niveles y planos, desde lo interno, intermedio y externo. A partir del tercer símbolo, el símbolo llamado Daikomyo, en la tradición del Reiki, japonesa, porque hay otras tradiciones que tienen diferentes símbolos maestros. Estamos muy apegados o muy pegados, en todo caso, muy relacionados, para decirlo de una mejor manera, a la tradición japonesa, a las raíces japonesas. Entonces, este símbolo que vamos a aprender en el tercer nivel va a favorecer, repotencializar todo nuestro Reiki. Y el Reiki en cada nivel se va entendiendo y comprendiendo de manera diferente. También queremos aprovechar, ya que estamos mencionando el tema del Reiki, de que los viernes, de 7 a 9, nos estamos reuniendo reikistas a practicar. 721-378, en Pablo Fernandini, 14-79-302, teléfono 721-378, los reikistas que estamos juntándonos para practicar. Este viernes tenemos prácticas. Y bueno, relacionarnos un poco más para ya darle punch al Reiki 3. Sí, y justamente estos principios tienen directa relación con lo que es la física cuántica. Y luego que viene Paco Ambeta, vamos a redondear un poco más la idea. Tomando en cuenta de que la física cuántica trata de llegar a la parte más sutil, la parte más... Quantum. La parte, por decir, más finita. Esencial, ¿no? Tratar de llegar a la parte más profunda de la materia, por decirlo de una manera. Entonces, la física cuántica ahora encuentra más preguntas que respuestas. Y acá hay un libro que yo personalmente recomiendo, y que también se vincula obviamente con el Reiki, porque tiene que ver justamente con el manejo o tomar conciencia de las energías sutiles. Entonces dice, niveles de realidad. Una información que puede ser muy útil para abordar las preguntas complicadas sobre la naturaleza de la realidad, es la idea de que hay distintos niveles que existen simultáneamente. Miren, ¿ah? Distintos niveles que existen simultáneamente y que todos ellos son reales. En otras palabras, los niveles superficiales son reales por derecho propio. Miren, ¿ah? Y solo cuando los comparamos con otros más profundos, decimos que no son verdaderamente reales. No son el nivel esencial. Los brazos y las piernas son reales. Las células y las moléculas son reales. Los átomos y los electrones son reales y la conciencia es real, como dice el doctor John Hagelin, que después vamos a profundizar en esta parte del programa. Y aquí, haciendo referencias sobre Jeffrey Satinover, que también sale en el video de Física Cuántica, dice, esencialmente no hay nada en la materia, dice, estamos hablando de un argumento científico. 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 Esencialmente no hay nada en la materia, dice. Es completamente insustancial, dice. La cosa más sólida que podríamos decir sobre toda esta materia insustancial es que se parece más a un pensamiento, mira. Es como una unidad concentrada de información. O sea, si hablamos de materia, es tratar de llegar a la parte más sutil, más sutil, más sutil. Y que eso material se parece más a qué? A un pensamiento. Hasta poético parece, ¿no? A ver, un comentario. La pregunta es el pensamiento de quién, ¿no? En todo caso también. Ahora, es cierto que la ciencia ya entró ya a otro nivel, ¿verdad? A otro, sí. Más intermedio, donde ya comienzan a encontrar cosas. Y la pregunta es, ¿estamos tan flexibles como para ir comprendiendo o a tratar de aceptar las cosas que, subrayando, se están descubriendo? Porque el factor llamado conciencia dentro de las tradiciones orientales ya comienza a enganchar mucho con el tema de la física cuántica. Parece ser que todo está dentro de un esquema llamado con la meditación. Parece ser que todo está dentro de un esquema llamado conciencia, cosa que los místicos de todas las religiones o sistemas lo han mencionado siempre. Entonces, la meditación es una forma de acceder a, ya lo que has mencionado, los planos intermedios, porque somos seres multidimensionales. Exacto. Recordemos que diferentes entidades o maestros están en diferentes planos también. Y así como hay una parte externa llamada concreta, el día a día, también hay una parte interna sutil que puede ser un sueño, un pensamiento. Y siguen siendo realidades en diferentes niveles. Y el ser, repetimos, es multidimensional y la tradición oriental siempre entendió que la meditación es una llave, un acceso a esos niveles. Porque la meditación tú estás llegando a algo más sutil que el pensamiento, incluso. Va más atrás. Por eso es que la meditación es cuántica. Es cuántica. Claro. O más allá de lo cuántico, ¿no? Porque de alguna manera... El origen, ¿no? Sí, porque la física cuántica, el mismo nombre lo dice, lo físico, lo concreto, lo que puedo tocar, lo que puedo medir de alguna manera con el sentido, el tacto. Por ejemplo, la tradición china hace miles de años dijo, el Tao que puede ser descrito no es el verdadero Tao. Claro. Si ya lo escribes, ya no es Tao. Entonces hay algo que no se le etiqueta, que es el sostén y soporte de todo. Claro, porque el Lao Tse no quería escribir nada. Lo obligaron. Lo obligaron. Lo obligaron. Sí, lo obligaron. Y empieza a decir que el todo Tao que es escrito ya no es Tao, más o menos es la idea, ¿no? Es la idea. Partícula, la partícula de Gis, bueno, vamos a conversarlo con Paco Bambetta, porque el hombre es muy capo, nuestro amigo Paco Bambetta, que ahora tenemos ahora un asesor de ciencia. Nosotros siempre decimos zapatero tus zapatos, ¿no? Sí. Y claro, y tenemos un asesor de ciencia que de alguna manera corrobora que todo lo que estamos haciendo, pues efectivamente tiene un sustento, ¿no? Es que la ciencia ya comenzó a entrar donde tenía que entrar en su momento, ¿verdad? A otros niveles y repetimos, bueno, hay que abrirnos ahora a revisar, a verificar, a cuestionar y disfrutar de eso, porque son momentos distintos, momentos en que la información va llevando a todo otro nivel. Acá dice ya Fred Alan Wolf, el PhD en física cuántica. Doctor Quantum, ¿no? El doctor Quantum. Fred Alan Wolf dice, allá afuera no hay ningún allá afuera, dice. Independiente de lo que sucede aquí dentro. No hay afuera, no hay adentro. O sea, pero ya, suponiendo ya, yo por mis sentidos digo, allá afuera veo esto, ese allá afuera tiene que ver contigo. Me hace recordar, ayer estaba con mi hija menor, con Alexa, y íbamos caminando y le decía, vamos o venimos. Vamos o venimos, a ver, dime rápido, vamos o venimos. Vamos para la tienda, pero venimos allá. Sí, entonces, vamos o venimos, vamos o venimos. Igualdad. Claro, hasta que se dio cuenta, mira, es lo mismo, claro, tu ubicación es interna. El movimiento está afuera, pero tu punto de referencia de ir o venir viene de adentro. Y fortaleciendo esto desde el punto de vista bioquímico, porque este es el argumento de Fred Alan Wolf, que es físico cuántico. Joy Dispensa, que es bioquímico. Neurobioquímico. Dice, su cerebro no conoce la diferencia entre lo que sucede allá afuera y lo que sucede aquí dentro. ¿Te das cuenta de ese detalle nomás? Yo creo que si las personas pudieran entender con profundidad eso, podrían desmayarse, ¿me entiendes? Sí. Tienen todo el derecho. O sea, la profundidad de ese detalle dispara un montón de opciones. Invitado 123 dice, volver es una forma de llegar. Y llegar es una forma de partir nuevamente. Claro, si tú de pronto partes de aquí y te das una vuelta al mundo, ¿dónde partiste? Y a dónde llegaste. Y a dónde llegaste, ¿no? La referencia es interna, tu punto de ubicación es interna. Externamente solo hay movimiento. Ajá. Muy bien, eso lo dice Invitado 123. Están todos correalmente invitados, porque realmente he notado que se mueve mucho la página web en esta hora. Sí. Vamos a... Y bueno, nos alegra porque la mayoría... Bueno, el público de Radio Cielo es muy numeroso. Pero todavía no, en su mayoría, no aprendemos mucho en internet. Pero me agrada de que ya están... Entrando ahí. Entrando cada vez, ¿no? Por si acaso, es radioscielo.com.p Emociones y percepciones, ¿ya? La doctora Pert, que sale en el video físico cuántica, tiene importantes aportaciones y he hecho experimentos con personas. Eso es lo bueno, porque no es una cuestión de que a mí se me ocurre en un día de playa, ¿no? Claro, es donde la ciencia tenía que entrar. Ya no es que se te ocurre. No es lo que se me ocurre. Ya la ciencia verifica. Sí. Entonces, la investigación de la doctora Pert en los Institutos Nacionales de Salud, dice, sugiere que no solo lo que creemos es real, dice, sino también cómo nos sentimos con respecto a lo que recogen nuestros sentidos. ¿Qué determina si lo vamos a percibir y de qué manera? Mira, ella dice, nuestras emociones deciden a qué vale la pena prestarle atención. O sea, de alguna manera hay una pulsación interna en la que me conecto con algún evento, ¿no? Sí, pero recuerda que el doctor Rispensa dice, esa conexión que tú mencionas, que es neurobioquímica, son los chips instalados en el hipotálamo. Y hay un programa que hace de que se bombee determinada cantidad de hormonas de acuerdo a la información que ya está establecida. Estemos en automáticos desde el inconsciente. Claro. Entonces, cualquier neurotransmisor que no se procesa adecuadamente, que no se ajusta, es producto de un programa. Y ¿sabes qué? Esto que dice, alguna vez, Osvaldo nos contó sobre una persona que conocía, que tenía presión alta, que tenía diabetes, y, bueno, tenía que estarlo controlando constantemente, ¿ya? Cuando empezó a sufrir Alzheimer, empezó a perder la memoria, ¿ya? Y ¿sabes qué pasó? Cuando ella tuvo un Alzheimer avanzado, se fue la diabetes y se fue la presión alta. No, y es real este caso, no es broma, es real. Pero es gracioso, porque cuando se enteró de que, se olvidó, perdón, se olvidó de que, ¿cómo se llama? Tenía el otro, se le fue. Tenía el otro, se le fue, sí. Es que se le olvidó el otro, pero hasta adentro, hasta el inconsciente. Claro, se le olvidó en tal punto en que, pluf, es como un borrado, ¿no? Claro, pero ese borrado te borró, pues es la enfermedad. ¿Qué te dice eso? ¿Qué es la enfermedad? ¿De qué vino? ¿De programas inconscientes? Exacto. Si la OMS hasta ahorita reconoce 80% de enfermedades producidas por la mente. Pero fíjate que esa estadística es bien fuerte, porque ya pasó la mitad. Ajá. Falta un pedacito para que sea completo. Cada vez la OMS va investigando más, algún día va a llegar a 90. Ya, pero cuando llegue a 90, cuando llegue a 100, la pregunta abierta es, ¿y qué va a ocurrir con la medicina tal como la entendemos? Claro. ¿Debería cambiar? Sí, lo que pasa es que hay ciertas instancias que todavía no... Mira, si todavía los hospitales están todavía con el mecanismo de hace 40, 50 años. Sí, está muy complicado. Por eso es que cuando aparece un nuevo centro de salud, innova con algo distinto a lo tradicional, ¿no? Con eso tampoco no quiero desmerecer a lo tradicional, obviamente, pues a veces hay momentos en que uno tiene que pepearse, ¿no? Pero pepearse me refiero, pues a veces la medicación, ya cuando está muy avanzada una infección, pues ni modo, tienes que tomar un antibiótico, ¿no? Pero claro... Cortar rápido. Cortar rápido, pero en la medida de lo posible, claro, tratar de buscar los recursos que sean, este... Me refiero a naturales, ¿no? Tratar, ¿no? Pero obviamente tampoco no ser fanático. No, 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 yo no. Porque también no es bueno. O sea, todo sirve en realidad, ¿no? Bueno, entonces dice, nuestras emociones deciden a qué vale la pena prestarle atención. La decisión de qué es lo que se convierte en un pensamiento que se eleva a la conciencia y qué es lo que permanece como un patrón de pensamiento sin asimilar, enterrado en un nivel más profundo del cuerpo, es transmitida por los receptores. Voy a terminar esta parte. Dice, como explica yo, ahí dispensa. Las emociones están diseñadas para reforzar algo químicamente en una memoria a largo plazo, dice. Por eso tenemos nuestras emociones. Están relacionadas con un nivel inferior de procesamiento visual, en alguna parte próxima al primer paso. Esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Si se encuentra caminando por un sendero y salta un tigre frente a usted, procesará esa imagen y empezará a correr antes de que se dé cuenta de por qué lo hace, dice. Miren, 400 mil millones de bytes por segundo procesamos cerebralmente. Es increíble, ¿ya? O sea, aún cuando ya hemos desechado el material que es irreal, como los marcianos, por ejemplo, y el que resulta irrelevante, como el aroma de un champú, todavía quedan muchos bytes. Las emociones les dan un peso o importancia relativos. Son un sistema integrado a la percepción. También nos brinda la exclusividad, la exclusiva capacidad para no ver lo que simplemente no queremos ver. O sea, lo que no está estructurado en el cerebro para que no veas, no lo ves. Por eso es que hay personas que tienen oportunidades en sus narices, tienen la solución en sus narices, tienen la oportunidad en sus narices y no lo ven. El inconsciente lo niega. El inconsciente lo niega. Es increíble, este dato está fabuloso, no sé si la gente lo habrá entendido, pero queda claro de que tú ves lo que quieres ver. ¿Te acuerdas de una película que tú estás mencionando, el libro? Entonces uno crea su realidad, pues uno es responsable de lo que está teniendo alrededor. Tu inconsciente es el responsable de la realidad. Claro. Y tú como consciente debes entrar en esa máquina llamada cerebro y reprocesar la cinta, ¿verdad? Claro. Ese consciente tiene que sumergirse y hacer la limpieza. Hacer un reseteo, si vale el término. Hacer un reseteo. Y poner cosas que sean válidas. Claro. Si no estamos en un automático loco. Claro. Y la negación es fuerte. Ahora, de alguna manera, por ejemplo, ahora vamos a aplazarlo al terreno de la meditación de Mikado Sui con el Reiki, ¿no es cierto? Sí, sería el gashu, ¿no? El gashu, la meditación Reiki, que es un tema muy importante, por lo menos en la tradición japonesa, más que en la occidental, apunta mucho al hecho de que en la meditación podemos ir yendo más allá de la mente conceptual. Los conceptos como esquemas, de forma, están, van a seguir estando. No es que uno entre en meditación, trascienda la mente, el pensamiento y se quede cerebrado. La cosa no va por ahí. Pero sí es muy cierto que la mente en movimiento, en pensamiento continuo, y muchas veces es un pensamiento conflictivo, te genera estrés. Y la meditación ya ha sido probada nuevamente a través de la ciencia, que la meditación te produce, vamos a decir lo contrario, en todo caso, una tranquilidad desde lo interno, desde lo profundo, que si ya, como Fernando decía, el 80% de las enfermedades son más o menos aceptadas como psicosomáticas, obviamente el 80% ya está fuera de camino. Entonces, es importante la meditación, sí, en el Reiki, de hecho también, los reikistas que conocen este tema, ya en nivel 1, 2, 3, 4, maestría, en cualquier escuela que han estado o están, la han escuchado, de hecho sí. Sí, ahora, échale un poquito más de ganas, revisa el tema, verifica las tradiciones, las raíces japonesas, que decía el Dr. Mikau Usui, fundador del Reiki en todo caso, con relación a este tema, porque es importante que la calidad del Reiki sea buena, tanto para ti como para terceras personas, y la calidad viene por la meditación Gashu. Este viernes, entre los reikistas que nos vamos a encontrar, que estamos participando en estas reuniones, dicho sea, paso 7, 21, 30, 7, 8, vamos a darle como más punch a la meditación, a la meditación Gashu como una base, como un piso muy fuerte para que tengan claro, a nivel de experiencias profundas, este concepto que a veces en el Tíbet se llama Rikpa, presencia de conciencia, presencia consciente de ser, y de ahí el Reiki camina solo. Acá dice, invitado 123, siempre la gente dice, soy tal y cual, y se etiquetan como hipertensas, diabéticas, etc. Dice, ¿hasta qué nivel es necesario identificar la enfermedad para no depender de ellas? Pues hay enfermedades que no son incurables, solo se puede controlar. Bueno, hay cosas que también se le da vuelta y se revierte, tampoco podemos garantizar en este programa de que sí, se cura todo. Yo diría que sí se cura todo, pero va a depender de cómo uno vaya manejando los programas, ¿no? Sí, en realidad, esa primera referencia, yo soy fulano, sultano, me engano, y es un enganche. Claro. Segundo, tengo tal o cual cosa, y haz otro enganche. Tercero, me han dicho que con esto pasa lo otro, ya estoy fregado. Es otro enganche, o sea, yo estoy creyendo en ese programa. Ya estoy, ya. Claro. Hay algo que hacen algunos yoguis de la India, fakires especialmente, que se atreven hasta a comer vidrio, ¿no? Y no les pasa absolutamente nada, porque ellos tienen, de alguna manera, un manejo en su mente y en su cuerpo a tal punto de que pueden hasta comer veneno, pues, no sé. Pero, obviamente, ellos han tenido que pasar por años de entrenamiento, ¿no? Entonces, nosotros podemos también ir pasando por un entrenamiento en la mente como para irnos acondicionando de ciertas cosas. Yo, personalmente, yo soy contrario a que veamos, por ejemplo, la comida que se da acá. Ahora, si bien es cierto, no digo que uno busque una mejor manera de alimentarse y de nutrirse, que está perfecto, ¿no? Pero de ahí a llegar al punto de ver a un plato de comida como un enemigo, porque a veces pasa eso, algunos sectores de veganismo, y eso lo digo con buena onda, ven el plato de comida y esto, ¿con qué lo habrán hecho? ¿Y este qué tendrá? ¿Y este qué salta? ¿Y qué no sé qué cosa? Entonces, tú ya ves al plato como un enemigo y entonces vives psicoseado. Entonces, no hay garantía de que si eres vegano vas a tener mejor salud. Lamentablemente es así, pues. Y yo voy a dar un dato que pronto los veganos van a saltar, pero lo siento mucho, pues, o sea, el récord de existencia y de vida no está circunscrito a gente vegana. Con eso no estoy diciendo que uno no se cuide, está perfecto que se cuiden y tampoco no significa que le den la contra al programa. Si de pronto tú sientes que algo te hace daño, no lo comas, punto. Eso lo referimos bien claro, sino que hay aspectos mentales que sí tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, si tú mentalmente vas a ver a un plato de comida como un enemigo, hoy tiene esto, tiene lo otro, que así como lo han preparado, es que seguramente tiene esto y seguramente tiene lo otro, que tiene el sillao y que es transgénico, no sé qué, no sé cuánto. Y realmente en que tu mente ocupa toda su atención en aquello que lo ves como un enemigo, hay algo negativo. Y eso es una cuestión que uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? Si la OMS ha llegado al dato de 80% de la mente con el cuerpo, entonces, ¿qué estamos procesando en la mente, pues? Y obviamente te va a caer mal porque ya te anticipaste ante ese hecho, ¿no? Claro, de hecho, de que estamos hablando, ¿no? Si la mente está enfermando el cuerpo, habría que replantear de plano demasiadas cosas. Claro. Y no solamente el hecho como o no como y hay ese tipo de guerra santa, ¿no? Parece una guerra santa, una cosa contra la otra, ¿no? Claro, entonces yo estoy por un lado, acá está el bien y aquí está el mal, entonces me estoy peleando internamente. Es una guerra santa, supuestamente. Bueno, nuestra posición ha sido muy clara ya, siempre la hemos mencionado. Entonces, ni santo ni demoniaco. O sea, la idea es mantener una sana distancia de estos dos aspectos duales porque justamente vivimos en una sociedad, en este mundo occidental, se vive bajo la óptica de la dualidad. Entonces, algunos se arriman para el lado de los negociantes, los comerciantes, los marqueteros, los que buscan su beneficio y otros se arriman porque quieren apoyar al bien. Entonces, un punto más saludable es tomar distancia de no estar dentro de este mundo, de saltar aquí, yo estoy para el lado de aquí, yo estoy para el lado de acá. Eso déjenselo para los políticos, ¿no? Se encanta. Ya, y para la religión de repente católica que tiene una marcada dualidad, ¿no? Bien, Edwin, gracias. A todos. Muy bonito. Y ya viene Reiki 3. Sí. Es el 12, ¿no? El 12 en Arenales. El 12 de octubre. Edwin ha, creo que ha decidido, me imagino yo, que ha decidido por el Día del Descubrimiento de América ese, ¿no? Como, como... Te lo imaginas tú. Es pasivo. Que lo imaginas tú. El Día del Descubrimiento de América Reiki 3. No, no, te lo estás imaginando. Es el 12, ¿no? Es el octubre, ¿no? Que, dicho sea de paso, pues es una mentira que es el Descubrimiento de América. Ya hubo... Claro, porque... A ver, Paco Gambetta, que también tiene esos datos, nos va a corroborar a ver si llegaron realmente los primeros, los españoles y Cristóbal Colón. Es mentira eso. Ok. Gracias, Edwin. A todos, gracias. Excelente. Bien, amigos, queremos recordarles que este domingo a las 3 de la tarde, este domingo a las 3 de la tarde, vamos a tener un evento muy importante, que es Estrategias de Poder para los Hombres y para las Mujeres. Es un evento que considero que es muy importante y muy valioso. Paco Gambetta, amigos oyentes, el día 12 también que se va a desarrollar Reiki 3, de paso que nos entretenemos, también se va a desarrollar la Expoferia de Tecnologías de Salud, el domingo 12. Ya está fijada la fecha, domingo 12, Expoferia de Tecnologías de Salud y Reiki 3. Paco Gambetta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Así es, ya está definida la fecha, como dijimos la semana pasada, esta semana ya lo concretamos, para el 12 de, domingo 12 de octubre. Domingo 12 de octubre. Entonces, las personas que incluso ya han pedido, han hecho pedidos, porque hay muchos que han separado, pueden comunicarse con Paco Gambetta, porque ya están prácticamente los productos ya instalados aquí. Sí, hemos estado comunicando con las personas de la última Expoferia, y algunas han recogido sus productos, con los precios obviamente de la Expoferia. Más bien, hay otras personas que hemos comunicado, bueno, no han recogido todavía sus productos. Les sugiero que me llamen al 998-591-746, al 998-591-746, para coordinar la entrega, ¿no? Y bueno, para esta Expoferia va a haber, como siempre los productos, ya que las personas conocen, como los lentes biomagnéticos, las pulseras, las fajas lumbares, los collarines cervicales, ambos productos a base de imanes y turmalina. También van a estar los correctores de postura, los reforzados, correctores de postura reforzados a base de imanes, y las plantillas, ¿no? La novedad va a ser las plantillas magnéticas, y también va a haber un kit muy interesante, un juego completo, que tiene pues cinturón lumbar, collarines, muñequeras, rodilleras, coderas. Productos todos de primer nivel, incluso con aprobación de certificación ISO 9000. Sí, los productos, ajá, sí, no hay problema, son muy buenos, son novedosos, son muy novedosos, este, ¿para qué? Muy buenos testimonios, De las personas que han comprado estos productos. Ahora, te hago una pregunta, Paco, yendo un poquito, y, como se dice, de taquito, de lo que hemos conversado con Edwin, ¿es verdad que se descubrió América el 12 de octubre de 1492? ¿O es falso? Bueno, eso es lo que nos enseñan en el colegio, ¿no? Sí, eso es lo que nos enseñan en el colegio. Oficialmente, Es una fecha oficial, pero bueno, ya anteriormente ya habían llegado, ya este, supuestamente, ya los chinos han estado acá. Los chinos han estado aquí antes. Los vikingos, obviamente, ya habían empezado, este, América por el lado, por el lado norte, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encontrado, este, simbología típica de esas culturas, ¿no? Y que datan, obviamente, mucho más antes de 1492, que fue el año que se descubrió América, supuestamente, ¿no? Chinos, vikingos, oficialmente se sabe que llegaron antes que Colón. Exacto, ajá. Entonces, se puede catalogar como que el 12 de octubre fue el día del saqueo, que es diferente. Ah, bueno, claro, algunas personas consideran así. El día del inicio del saqueo. Claro, fue en realidad, bueno, sí, en realidad fue un saqueo, ¿no? O sea, parte, si hablamos material, inclusive, este, hasta religioso, espiritual, ¿no? Porque, bueno, fue un cambio total, ¿no? Un cambio, fue un robo, ¿no? Fue un robo también, obviamente, ¿no? Mira, y ahí habló aquí también, este, a manera de información para, para hacerles reflexionar un poco a la gente. Yo sé que a veces me gusta, de repente, como meter así un poquitito de, 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 de un inconcito en la epidermis con el objetivo de darnos cuenta, ¿no? Porque decimos Pizarro vino, que era un chanchero, que era un ladrón y todo lo demás, pero acuérdense que Pizarro como ladrón, chinchero, chiche, ¿cómo dice? Chanchero, como dicen, bueno, no sé, no sé, no sé, porque yo no lo he conocido. Analfabeto, inclusive. Analfabeto, bueno, lo que pasa es que no querían venir a América, pues, ¿no? Porque tenían miedo algunos. El hecho es que, recuerden que Francisco Pizarro vino con Hernando de Luque y vino con Diego de Almagro, o sea, vino, este, señoras y señores, recuerden que vino Pizarro con Hernando de Luque, que era un sacerdote, que venía como representante de la iglesia, y eso como que lo olvidamos un poco, ¿no? Entonces, solamente nos acordamos de Pizarro, pero no de Hernando de Luque. Entonces, cuando vinieron a saquear, no solamente fue Pizarro el que saqueó, ¿no? Y recuerden también que los templos aquí del sol, pues todos los templos pues fueron destruidos, aplastados, y encima de ellos pusieron las iglesias que actualmente tenemos en la catedral, en los diversos lugares del Perú, ¿no? Y eso le llama, bueno, inclusive en los libros, ¿no? Sí. De la historia, la estirpación de idolatrías. Ese término lo usan los historiadores, estirpación de idolatría, o sea, tu nombre lo dice, estirpar, ¿no? O sea, las creencias de las personas, porque, bueno, en esa época los incas, los perincas creían, pues obviamente, en el dios sol, ¿no? La luna, ciertos animales. Tenía, y no, y sabes que eso es lo que ha creado un problema serio de autoestima con los peruanos, pues, porque, o sea, hay una, esto que hemos vivido como una especie de rechazo a nuestra condición de mestizos, nuestra condición también de que en nuestra sangre circula sangre indígena, ese complejo que han vivido los peruanos y que hasta ahora nos cuesta adaptarnos, y que este asunto de querer solamente reconocer de que yo tengo sangre europea, y como que hago énfasis de eso, ese tipo de destrucción o autodestrucción ocurre en esa cultura producto de lo que ha sucedido, y obviamente está enmarcado no en función solamente a lo de Pizarro, sino a todo el arrebato místico, religioso, histórico, tradicional. Yo creo que sí estamos viviendo en una época que sí ya está emergiendo, y está saliendo a la luz todas estas cosas que realmente corresponden a la sabiduría andina, ¿no? Mira, es que como estás tocando el tema, en el colegio, ¿qué nos enseñan? Pues nos dicen, pues, que vinieron un grupito de españoles, tres españoles que conquistaron todo un imperio, ¿no? De millones de personas. Entonces, aunque no creas tú escuchar eso, pues, un poco que te baja la autoestima, ¿no? Claro. Pero es que en realidad esa no fue la historia oficial, o sea, cuando llegaron los españoles, ya acá existía una guerra civil, entre Huáscar y Atahualpa, habían dos bandos, entonces, obviamente los españoles, en este caso Pizarro, Mosca, ¿no? diseñó a uno de los bandos, ¿no? Apoyó a uno de los bandos, en este caso, pues, a Huáscar, ¿no? Entonces, este, bueno, ya pensando, pues, que el Inca, en este caso, en este caso Atahualpa, pensaba, pues, este, bueno, haciendo la confrontación con su hermano Huáscar, y teniendo el apoyo, obviamente, Huáscar de Atahualpa, bueno, se originó, pues, toda una, en realidad una confusión, para los mismos pobladores, ¿no? Porque estas personas, es más, inclusive cuando llegaron los españoles, que tú ves su fisonomía, gente de raza, bueno, blanca, se podría decir así, o de color blanco, pensaban, inclusive los engañaban, pensaban que habían llegado los dioses, ¿no? Entonces, tendrías que obedecerle a ellos, ¿no? O sea, todo lo que decían, tenías que obedecerle. Entonces, ahí en realidad, hubo un montón de confusión, y es más, inclusive, no nos enseñaban en el colegio, de que cuando llegaron los españoles, ya cuando conquistaron el imperio, obviamente, cuando mataron a Atahualpa, hubo muchas revoluciones, de muchos líderes indígenas, en contra de los españoles, o sea, hubo miles de, cientos de batallas, ¿no? En diferentes partes del Perú, en contra de los españoles, que algunas ganaron, algunas perdieron, o sea, de eso no se habla, ¿no? Hay un libro que se llama, pues, este, una vez estaba leyendo, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me voy a acordar, que explica sobre estos, este, grupitos, de indios, que lucharon contra los españoles, ¿no? Porque ellos querían su libertad, no querían que, pues, este, les quite sus creencias, ¿no? Sus ideas religiosas, su cultura, etcétera, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de este, en el Cusco, en el Palacio, pues, el Coricancha, ¿no? O sea, encima de ese palacio, han construido, pues, la iglesia, ¿no? En el caso del Palacio de Gobierno, debajo del Palacio de Gobierno, bueno, lo que han hecho, encima del Palacio de Gobierno, en el centro de Lima, existía, pues, en realidad, el Palacio del Curaca, ¿no? Del gobernante de esa época, en Lima, ¿no? Entonces, los españoles arrasaron con todo, ¿no? Arrasaron con todo, por eso es que, esta postura corporal, que todavía tiene el hombre del Ande, es producto de, de eso que arrastramos, este, de la colonia, claro, tampoco no se trata de echar culpas a los españoles, porque la sangre española también está en nosotros, la tenemos, sino de que, empecemos a emerger, ¿no? Esto, por ejemplo, a veces decimos, y comparamos, como Japón, como Alemania, lo que pasa es que Japón es una sola raza, una sola identidad. Los alemanes. Los alemanes también es una sola raza, y una sola identidad. En el caso de los peruanos, estamos todavía acomodándonos, y entonces, no hay que hacer comparaciones, de que hay que ser como japoneses, hay que ser como, aprender de ellos, sí, de cómo lograron ellos, ¿por qué? Porque una cosa también es real, miren, los japoneses son honrados, los japoneses tienen una gran tradición, pero recuerden, y voy a decirlo una vez, y no lo digo con mala intención, antes los japoneses, para acomodar su cultura, tuvieron que arrebatar, y hasta robar a los chinos, muchas cosas. Hicieron una matanza. Hicieron una matanza, robo de cosas, hasta que poco a poco, se fueron acomodando. Yo no estoy diciendo que robemos, a por si acaso no, sino que, tratemos de acomodarnos, pero empezando por uno mismo. O sea, tú acomoda estos aspectos, fíjate cómo caminas, por ejemplo, fíjate la cara que tienes, fíjate cómo hablas, fíjate cómo llamas por teléfono, cuando están los especialistas en la radio, date cuenta, que es muy distinto, a cómo habla un argentino, por ejemplo, o sea, todavía los peruanos, todavía estamos un poquito agachaditos, recuerden que la palabra carajo, viene de la palabra cara abajo, y algunas personas, todavía tenemos la cara hacia abajo, y no tenemos por qué bajar la cabeza, señoras y señores. El peruano tiene una raíz valiosísima, que tenemos que querer y reivindicar, y obviamente esto sin violencia, nosotros en este programa, yo personalmente no estoy acariciando, cuando me refiero a algo que no estoy a favor, no significa que yo arrebate violentamente, sino de que tome conciencia de esto. Yo me acuerdo del libro, antes que te olvides, se llama Los Incas frente a España, un libro muy interesante, que debería en realidad, de usarlo todos los colegios, o las universidades, y no hay que olvidar que, antes que llegaran los españoles, la cultura inca y pre-inca, tenían sus normas, sus leyes, muy, para qué, de muy alto, o sea, nivel cultural y espiritual, o sea, vivían muy tranquilos, o sea, y vivían en paz, estas personas antiguamente, nuestros antepasados, ¿no? Para qué, hicieron bastante ciencia, bastante cultura, bastante arte, bastante ingeniería, de eso hay que sentirnos orgullosos, Claro, todo es una cadena, y es parte de la liberación, acá hay algo que dice muy interesante, invitado 123, que es real, dice, la historia se repite, en cualquier parte del mundo, dice, los españoles también sufrieron invasiones, por ejemplo, los árabes, pero no es cierto, hay que revisar la historia, universal, para un mejor, una mejor comprensión, y no ponerse en contra, de algo, de alguien claro, no es que, claro, se repite, pues es una secuencia, los españoles fueron invadidos, ellos también invaden, ¿no? Claro. Y la cadena no termina, claro, nosotros no podemos ir en contra, los españoles, porque dentro de nosotros, mira, hablamos hasta español, pues, hay programas que de repente hasta pueden decir, no, que los españoles nos hicieron, no, tú, el español está dentro de ti, también hay que reivindicar y unir, fusionar eso, es una cuestión de integrar y de ir, de alguna manera, integrando. Pero mira, los españoles, claro, en este caso los españoles, o otras culturas del otro lado del mundo, invadían, este, y arrasaban, pero los incas, en este caso ya los incas, hacían lo mismo, pero ellos, o sea, ellos no, no es que arrasaban, invadían, ni conquistaban, ni arrasaban, ellos llegaban a un pueblo, ¿no? Obviamente dominaban, pero respetaban sus creencias, ¿no? De este pueblito, ¿no? Su religión, su cultura, y es más, aprendían de su, por ejemplo, su cerámica, de su metalurgia, de su arte, respetaban, esa es la gran diferencia con los incas, ¿no? No con las otras culturas, ¿no? A nivel mundial que llegaban a una zona y arrasaban todo, o sea, no respetaban nada, ¿no? Entonces, hay que aprender bastante de eso, ¿no? Claro. Muy bien, enviamos un saludo muy especial a nuestro amigo Gary Villar, que siempre estamos en contacto y nos comparte información muy interesante. Vamos a la física cuántica, aprovechando. Recuerden que el domingo 12 de octubre es la expoferia de tecnologías de salud. Vamos a brindarlo, amigos oyentes, con un precio muy especial sobre los nuevos productos. Pueden adquirir los anteriores también, pero ya está otro precio, pero aún así, a pesar de que está otro precio, está muy accesible. ¿Verdad, Paco? Sí, sí, ya, claro, y los precios que van a estar ahora, en este caso de las pulseras, bueno, van a estar ya a su precio normal, pero igual son muy accesibles, ¿no? En realidad en todos los productos, ¿no? Los lentes, como dije, los correctores de postura reforzados, los cinturones lumbares, los collarence cervical, este, el nuevo kit que va a venir, este, completo, el juego completo, ¿no? Y, este, las plantillas magnéticas, ¿no? Y ahora que tocas el tema de física cuántica, estás leyendo un artículo de Stevie Hawkins, tú sabes que Stevie Hawkins, este gran científico, la mente más brillante de nuestros tiempos hasta ahora, de repente, algunas de las personas lo habrán visto en televisión, es este científico que está en una silla de ruedas paralítico, que no puede hablar, inclusive utiliza un software, una computadora para poder comunicarse, él dice, mira, cómo es, ¿no? Él dice que en realidad, en este caso, nuestro universo, en este caso, nosotros como personas, o la tierra, ¿no? O sea, en general en el sistema solar, en este caso, nosotros como personas, somos como un producto de las fluctuaciones cuánticas, habla él, ¿no? Fluctuaciones cuánticas. ¿Somos un paquete de, de partículas, o algo así? O sea, somos un producto de las fluctuaciones cuánticas, o sea, de los cambios cuánticos que existen, ¿no? En el, como te puedo decir, en el punto singular de la materia, se puede decir primitiva, ¿no? En este caso, del átomo. O sea, el átomo en realidad es una, como lo expliqué una vez, bueno, es como una especie de, un sistema solar, donde el centro del átomo es como el sol, y los electrones son los planetas, pero los electrones giran, pues, una realidad vertiginosa. Y dentro del núcleo del átomo, que es donde está la base, donde existen, pues, partículas subatómicas, como los protones, neutrones, positrones, están los quarks, etcétera. Es ahí donde, en realidad, pues, emerge todo la, se puede decir, toda la materia, sobre, es donde nace toda la materia, todo el espacio, el tiempo, etcétera, lo que conocemos, lo que nosotros captamos ahora. Ahora, te voy a hacer una pregunta. La partícula Higgs, a ver si hablamos un poquito. Este está en el libro de física cuántica, un poco para que nos ilustre Paco Bambetta, a ver si nos puede explicar un poco. Dice, la partícula Higgs, es una partícula postulada teóricamente, que les confiere masa, a todas las otras partículas del universo. Era. Ok. Y dice lo siguiente, durante décadas, los científicos han estado construyendo, aceleradores de partículas, estas máquinas, que hay dos, ¿no es cierto? Una en Italia, ¿no? En Suiza, no en Ginebra. Ginebra, perdón. Y el otro en Estados Unidos. En Estados Unidos. No, Entonces dice, los científicos han estado construyendo, aceleradores de partículas más potentes, para hallarla, porque es pesada, maciza. No pueden hallarla, porque tienen demasiada masa, y le da masa a las partículas. Entonces, ¿qué es lo que le entrega más a la partícula Higgs? A alguien allá afuera, le parece un poco extraño. Dice, tal vez debería buscar una partícula de información, una que informe a las partículas de su estado de masa, carga, etcétera. O sea, porque de alguna manera, dice aquí, este gran, también sale en el video física cuántica, dice, te lo transmito, Paco, dice, esencialmente no hay nada en la materia, dice, es completamente insustancial, la cosa más sólida que podríamos decir, sobre toda esta materia insustancial, es que se parece más a un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que lo hace sólido? ¿No? Y ese, ese la, y ese, mira, este de la partícula de Higgs, ya, algunos lo habrán escuchado como el, bosones de Higgs, exacto, bosones de Higgs, este es un dato, bueno, era teórico, era teórico, hasta ahora último era teórico, esto es lo que tú has dicho, 10, 15 años, Andrés, bueno, no, en realidad, este señor Higgs, porque este libro, mira, este libro ya de física cuántica, ya lo refiere, más o menos, estamos hablando del año 2000, mira, pero este, perdón, tiene 11 años, este término que utilizó Higgs, que le llamaba un bosón, bosón de Higgs, bosón de Higgs, en realidad, él lo planteó en los años 60, a medida de los años 60, ah, ya tiene 60, teóricamente, 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 o sea, porque al estudiar el átomo, ellos decían, falta una partícula, falta algo, para que en realidad, se pueda, uno se pueda convencer, de dónde nace la materia, de dónde venimos todos nosotros, y esta partícula, el Higgs, era, era un término teórico, no más, mira, han pasado casi, más de 50, casi 50 años, y recién el año pasado, gracias a estas, a celebrar las partículas, que tú, que tú has nombrado, han descubierto esta partícula, que algunos le llamaban la partícula de Dios, porque era la clave, para, para ya convencernos, de que cómo se crea la materia, y gracias a esta, bueno, gracias a este señor, que todavía está vivo, parece que le van a dar, creo que le van a dar el premio Nobel, obviamente, ya, no, está boceado, ¿por quién, por quién, qué otro? Higgs, pues, Higgs, fue el que planteó esta, que es de la época de los 60, teóricamente, en la época de los 60, él lo dijo teóricamente, porque en realidad faltaba, mira, han pasado 50 años prácticamente, para recién descubrirlo, ya no vive, vive, no, sigue vivo, ah, el año pasado, recién salió una noticia, bueno, como tú le decías en el libro, ¿no? O sea, casi todo, si uno comienza a estudiar el átomo, prácticamente se da cuenta, de que es prácticamente vacío, pero entonces, ¿cómo tú del vacío, puedes crear materia? Exacto. Porque en realidad, el 5%, del, casi el 5% de la, de la estructura del átomo, es solamente, se puede decir, una especie de materia, que te digo, no difusa, una cosa así por el estilo, que no está concretada, y el resto es vacío, ¿no? Pero, o sea, no podían observar en este, en este núcleo del átomo, o sea, cuál es esa partícula que origina, en realidad, que se origina, o sea, que se crea la materia, o sea, muchos, había muchas especulaciones, pero este señor, como te digo, de los años 60, él, determinó, de que existe una partícula, ¿no? Que para él le llamaba el bosón, ¿no? Y lo conocen como el bosón de Higgs, ¿no? Higgs, por el nombre, el apellido del señor, el bosón, bueno, le llama a este tipo de partículas. Y se parece más a un pensamiento, ¿no? Porque es algo, es algo, no es materia, pues, en realidad, no es materia, pero, o sea, es el que origina la materia. Entonces, recién el año pasado, gracias, como te dije, a los aceleradores de partículas, descubren este bosón, ¿no? De Higgs, y como te digo, pues, fue un descubrimiento, y para muchos, y para casi todos los científicos, dijeron, pues, se descubrió Dios, ¿no? Porque parece, de ahí nace todo el origen del universo. Claro. ¿No? Entonces, y bueno, parece que yo imagino que le darán, pues, como te digo, el premio Nobel, ¿no? Yo creo que sí. Y está vivo, el señor está vivo, ¿no? Sí, sí. Estupendo. Interesante. Y como te digo, y ahora lo que dijo Stevie Hawking, ¿no? Las fluctuaciones cuánticas. Nosotros provenimos de las fluctuaciones cuánticas. Fluctuaciones. Fluctuaciones, los cambios, la variación. Claro. O sea, nosotros somos productos, pues, también, como te digo, en pocas palabras, de la física cuántica, ¿no? Amigos oyentes, el 12 de octubre, es la gran expoferia de tecnologías de salud, también Reiki 3. Y amigos oyentes, este domingo, estrategias de poder para los hombres y las mujeres. Estrategias de poder para hombres y para mujeres. Aprovechen esta gran, 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 gran oportunidad. Los esperamos. Y este domingo, a las 3 de la tarde, en calle José Liborno, 126. Calle José Liborno, 126. Los esperamos. Gracias a todos ustedes, amigos oyentes. Fernando Perales, le dice gracias, gracias a nuestro gran amigo Ivano Ferrua, que nos acompañó en la sala de audio. Recuerden, poderosas estrategias de poder para los hombres y para las mujeres. Este domingo, este domingo, 13 en punto de la tarde, 5 fechas de duración, 100 nuevos soles, a un precio de regalo. Vamos a entregar incluso los audios grabados. Vamos a entregar incluso también material, que es muy importante. Y se va a compartir también libros, que son especiales y exclusivos, y técnicas potentes, amigos oyentes, para realmente tener mejores vínculos en todo sentido. Gracias a todos ustedes y muy buenos días.